Las noticias de Sauce son una presentación de Credit Compra Sauce. Por consultas comunicate al 2294-2284. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, nosotros en este momento estamos abriendo la primer feria educativa regional local. Nos parece una cosa importante vincular todas las ofertas educativas de la zona, desde actividades públicas hasta cuestiones privadas, que también nos parece que es importante que articulen y ofrezcan su posibilidad. Y fundamentalmente que la familia, que los jóvenes tengan la posibilidad de pasearse por acá y ver las distintas ofertas que hay en la zona, los efectos de ir preparando el año que viene para ver dónde se puede ingresar. ¿Qué te han comunicado los chicos? ¿Les ha gustado la idea? La verdad que nosotros estamos sorprendidos. Primero, la acogida que ha tenido en los distintos centros educativos que ofrecen, que abren sus puertas ofreciendo sus cursos. Y fundamentalmente el acompañamiento de la gente en general, ¿no? Las escuelas, los niños. La verdad que nosotros cuando pensamos ponerle primera feria, visualizamos que teníamos que marcar desde el arranque que pensábamos en otras. Nos ponen muy contentos las expectativas que por lo menos para mí personalmente están muy colmadas de ver la cantidad de gente que se ha sumado a esta iniciativa. Es un paseo, la gente viene aquí, disfruta y cada cierto tiempo también hay un espectáculo en escenario. Exactamente, es así. Nosotros queremos decir, porque se me estaba pasando y es lo más importante, es una actividad que el municipio apoya, pero que en realidad surge del nodo educativo, que son todas las instituciones educativas que se están reuniendo y que han visto la posibilidad de juntarse y promover esta feria educativa a los efectos de ampliar los vínculos para que toda la gente conozca cuáles son las posibilidades educativas y de formación que hay en la zona. Y la verdad, bueno, estamos muy contentos. En este momento se ha suspendido ahora, por eso no se escucha el ruido. Han habido participaciones desde niños que vienen a mostrar sus artes con las maestras y bueno, van a seguir habiendo espectáculo. La verdad que está muy entretenido. La verdad que está muy entretenido. La verdad que está muy entretenido. ¡Grandes préstamos en cuotitas! Llévate 100.000 pesos en cuotas de 7.310 o 10.000 pesos en cuotas de 1.209. Credit Compras 2292-2700